Era un tiempo de inocencia. ¿Crees que tal vez pueda llevarte a un baile o...? No bailo con soldados. ¿Puedo quitarme el uniforme? No bailo con soldados desnudos. Tiempo de amor. Me vendría abajo tan rápido. Y tiempo de guerra. Esta tierra que pisamos está cambiando. La civilización pende de una balanza. Sea como sea, nuestra preocupación más apremiante es el reclutamiento. Ahora les pido que miren a los hombres que están de pie entre ustedes. El soldado en un campo de batalla de ahora tiene muchos desafíos. No quiero irme. No quiero separarme de ti. Un hombre encontró el coraje. ¡Agáchate! Una nación a sus héroes. A esta fiesta, la llamamos Bachelet, comenzó hace tres meses. La única manera de salir de este circo y salir de esta piel depende únicamente de nosotros. Del cuerpo canadiense. No retrocederemos, no perderemos una misión y no abandonaremos. ¡Bien, vamos allá, chicos! Su historia es nuestra historia. Solo hay una regla. No te mueras. Del escritor y director Paul Gross. Ni británicos ni franceses, solo nosotros los cuerpos canacienses. Mientras que el mundo se dividía, un país floreció. Que los reyes morirán y que los países se desmoronarán. Pero, si se mira de cerca como lo hago yo, puede que encuentren algo en que creer. Recuerda la regla. No te mueras. La batalla de Passchendaele. Próximamente en DVD.